Bienvenido a los Vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Fallece Cicino, papá de Giovanni y Jonathan Dos Santos. El mundo del fútbol mexicano está de luto. Francisco Geraldo Dos Santos Javier Cicino, padre de Jonathan y Gio, falleció este jueves a la edad de 59 años por causas que aún no han sido reveladas. Se trata de uno de los ex futbolistas de América y padre de los hermanos Dos Santos. Cicino fue uno de los futbolistas canarinos que decidieron venir a México para participar en la liga de fútbol. Llegó a la América en 1980 y estuvo con las águilas hasta 1982. Después tuvo dos etapas más con los azulcremas durante la década de los 80 hasta decidió retirarse en 1991. Además de clubes como América, también militó en León, Necaxa y Monterrey en sus últimos años antes de colgar los botines en 1991. Tras formar parte del conjunto americanista que disputó la final ese año pero perdió ante Pumas. La Liga MX lamenta profundamente el fallecimiento del señor Francisco Dos Santos Cicino, publicó la Liga MX en Twitter. ¿Quién fue Cicino? Inició su carrera en Sao Paulo, pero vivió gran parte de su vida en México. Acá nacieron sus hijos Giovanni Dos Santos, actualmente con América, y Jonathan Dos Santos, quien milita en la MLS con la Galaxy de Los Ángeles. Ambos han representado a la selección mexicana en diversos campeonatos, Jona Dos Santos está con el tri disputando la Copa Oro. Cicino, quien nació en Pernambuco, Brasil, siempre fue un hombre de fútbol, le gustaba apoyar a sus tres hijos. El tercero y que es poco conocido es Eder Dos Santos que ya no se encuentra activo en el fútbol profesional. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.